Muchas gracias, así es. Experto explica cómo librarse de una deportación llenando el formulario G-28. Vea esto y más en esta historia. El abogado Randy Abreu recomienda a inmigrantes sin documentos y que permanecen en territorio de los Estados Unidos que consulten con un experto en la materia y llenen el formulario G-28, el cual puede evitar ser deportados si se le presenta cualquier inconveniente con inmigración. La Constitución de Estados Unidos garantiza a cada persona el debido proceso antes de negarle la libertad, la vida o la búsqueda de la propiedad. Por eso Abreu habla de la importancia de llenar el formulario G-28, ya que sería una muy buena herramienta para protegerse de una deportación y ejercer sus derechos. Primeramente importante saber que es gratis para firmar el G-28. Si un abogado te dice ven firma esto y me tiene que dar este X dinero, no, el formulario es gratis. Lo que dice el formulario es cuando si te agarran preso y tiene que ir a la corte, tú presenta el G-28 y le dice a la corte yo como inmigrante o yo como persona indocumentado estoy representado por abogado y no tiene que hablar conmigo, tiene que hablar con mi abogado. Y es importante firmar ese documento para que sus derechos siempre estén forzados, porque si no, y ya lo vimos, si no tiene ese documento la policía y AIS tratan de dañar sus derechos en este país. Randy Abreu es candidato a concejal por el Distrito 14 en Elbrón y tiene una vasta experiencia y cuenta con el apoyo de decenas de comunitarios del mencionado condado, quienes manifestaron su apoyo y aseguran que Randy es un joven talentoso que solo tiene el propósito de colaborar con la comunidad. Te cuentas conmigo Randy, estoy contigo, voy para allá y te voy a ayudar. De verdad que me alegra mucho de que tu joven talentoso pueda de verdad entrar en la carrera política para darle una imagen diferente. Este saber que a pesar de ser tan joven, Abreu tiene una vasta experiencia en el área, incluyendo haber laborado en la Casa Blanca en la época de Barack Obama y con el actual fiscal del estado de Nueva York. El joven profesional Randy Abreu es hijo del destacado periodista Darío Abreu, quien es un activista comunitario que no solo informa, sino orienta. Yo soy Aracelis Carvajal para Revista de Noticias.